Mira que se está manifestando, la familia Capanga y Caramelo Santo, óyelo, óyelo Miro mi presente y siento que fue mi pasado mejor Veo lo que viene, entiendo que nada cambiará Futuro serán los de antes y al pasado le doy Con garrotes y lo alejo si digo hoy, sólo Todo lo que digan, ya se ahogó en el mar, lo puedo jurar Todo lo que sueño ahora es por ti, sólo por ti Mermeladas de promesas empalagándome Cuando pasa el presente yo no estoy, no estoy Recuerdo tu futuro hoy, recuerdo mi futuro hoy Nada es mejor que vivir luchando hoy Mermeladas de promesas empalagó tu futuro hoy Recuerdo mi futuro hoy Nada es mejor que vivir andando hoy Por eso lo seguimos haciendo, seguimos caminando Seguimos sintiendo, seguimos equivocándonos Pero es la única forma de acertar alguna vez Por eso no vamos a parar de intentar Los balos que nos van atravesando Pero lo vamos a saltar, no vamos a librar Porque si estamos juntos nadie nos va a parar Yo lo digo y lo saco pa' fuera de tu corazón Capanga y Caramelo, te lo dicen con buena intención Y te lo repito en esta canción Futuro serán los de antes que al pasado le doy Con garrotes y lo alejo si vivo hoy Solo hoy, recuerdo tu futuro hoy Recuerdo mi futuro hoy Nada es mejor que vivir luchando hoy Recuerdo tu futuro hoy Recuerdo tu futuro hoy Recuerdo mi futuro hoy Nada es mejor que vivir andando hoy Recuerdo tu futuro hoy Recuerdo mi futuro hoy Nada es mejor que vivir luchando hoy Recuerdo tu futuro hoy Recuerdo mi futuro hoy Nada es mejor que vivir andando hoy Recuerdo tu futuro hoy Recuerdo mi futuro hoy Nada es mejor que vivir luchando hoy Recuerdo tu futuro hoy Recuerdo mi futuro hoy Nada es mejor que vivir andando hoy Andando hoy Andando hoy Andando hoy Andando hoy